Aplausos Para Ángel Corbarán, tus compañeros, hemos buscado para ti un regalo Sin darnos cuenta que tú Mejor 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 Sin darnos cuenta que tú has sido el mejor regalo para nosotros Entregue interés como contador de la asociación Muchas gracias Aplausos 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 Don Antonio Rodríguez, que tal quien encarnó, resumiendo, estaríamos aquí, que hay que hacer una comunidad de justicia, que nos va a demostrar y en su sitio, a sentir las noticias y a todos los que nos vamos a hacer. Yo voy a decir que este reconocimiento que me hace no es a mí, sino es a la Asociación de Decisiones de la Pérdita, porque una asociación con el movimiento que está haciendo, según tengo entendido, de unos 500 alumnos, no tiene una sede, no tiene una sede porque los que mandan no se han dado. Y quiero decir que nos sentimos muy orgullosos de acogerlo en la Asociación de Decisiones de la Pérdita, no el tiempo que llevan, sino todo el tiempo que necesiten, tendrán los alumnos a su disposición, nada más que eso. Por lo que digo, es un honor. Sí, también la Asociación de Decisiones de la Amistad y yo como presidente, para nosotros es un honor, un placer y una satisfacción y un orgullo que ellos dispongan de la Asociación de Decisiones de la Amistad, del telecentro y todo lo que quieran. Bueno, vamos, a nosotros estamos a su disposición, entonces lo que necesitéis, todos los alumnos, por supuesto la Junta Directiva, lo tenéis todo a vuestra disposición. Y bueno, pues yo veo que los alumnos han conversado muchísimo en el tema de las vías de telecomunicación de Internet, es el presente, el futuro inmediato y será muchísimo más el futuro. Esto es el todo, el papel, el papel acaba por financiar, el papel prácticamente ya es residual, ya todo lo que tenemos es vía digital, o sea que esto es el todo. Entonces, si hay algún alumno todavía que tenga duda, que al todo es que esto es así. Y por supuesto, la Asociación de Decisiones de la Amistad, estamos a vuestra disposición en la Junta Directiva y todos los vecinos que queráis usar el telecentro. Muchísimas gracias. Gracias.